Para dar la salida, se dio la salida, ya salió lenta la catracha bella, rápidamente por fuera la trimmer, se va la punta por medio cuerpo la catracha bella, está en el segundo, Vanidosa avanza en el tercero, en el cuarto lugar está la primera que no es, Queen Parr está por la parte interior con la idea, adelante está la catracha bella, 900 metros, medio cuerpo en la punta la trimmer, la sigue buscando, Vanidosa está en el tercero, en el cuarto lugar está Queen Parr, en el quinto lugar afuera la primera que no es, la catracha bella se defiende, la trimmer la sigue buscando, a siete cuerpos queda Vanidosa, en el cuarto lugar está Queen Parr, 550 la catracha una cabeza y la trimmer por la parte de afuera la viene a buscar, la está retando en el tercero, sigue Vanidosa, en los 400 finales la trimmer afuera, la catracha bella está dentro, en la parte de afuera la trimmer se va la punta, en el segundo la catracha bella, en el tercero viene avanzando Vanidosa, después va quedando Queen Parr, adelante está la trimmer, la catracha bella sigue en el segundo, en el tercero está Vanidosa, la trimmer se defiende, la catracha bella la está buscando, la trimmer una cabeza, la catracha bella la está buscando, la trimmer medio cuerpo, segundo la catracha bella, gana la trimmer sobre la catracha bella, después afuera llega en el tercer lugar la ilíada, más atrás llega River Ede en la última posición, la primera que no es.